El doctor Córdoba, en todo momento, siempre ha visto con buenos papeles los proyectos. También cuando hemos ido a los pedidos y a gestionar, hemos ido con tan solo ideas de la mente, sino con proyectos, y creo que esto nos ha ayudado mucho para fortalecer la viabilidad de la coordinación y el trabajo. ¿La construcción del güey turístico, Mastanillo, ya salió la discusión y hay un proyecto de trabajo? Bueno, apenas se está desarrollando todo el procedimiento, ya hay empresas interesadas por ser los consumentes, porque ya lo queremos entregar, y bueno, ya se está generando la expectativa también de los que hay en lo que era el antiguo güey fiscal, que es una plaza que presentemos, se construye en este año, en la convención que vamos a hacer correspondiente, para que también los turistas serán mucho mejor atendidos ahora que lleguen, y que ya no tengan que deseparcar en un cuello de carga, sino un cuello exclusivo para su atención desde el punto de vista de la calidad y la calidez que ellos tienen, quienes vienen en calidad. Apenas estamos en este procedimiento, muy pronto les vamos a dar una instalación, y lo más importante es que este también sueño, este anhelo de los polimétricos, para fortalecer la medida, pero ya también lo tenemos realizado, y bueno, acreditamos que se está cumpliendo la probabilidad, la necesidad de desarrollo, y que juntos vamos a seguir trabajando, por seguir manteniendo los altos parámetros de ocupación, la necesidad política que tiene la comunidad. Señor gobernador, en principio, lo que vimos en este momento, en la medida política, es el cumplimiento de las palabras de Silvio Tobás, que hace meses, había dicho, respecto al procedimiento que el partido de la ciudad y el tribunal, tomaría en la eliminación de la ciudad, es decir, no mano negra, blanca, ni mano del gobernador. No, 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 yo siempre he dicho que yo no voy a meter las manos en los municipios del PRI, y también dije que no voy a dejar que nadie las meta, así es que en el PRI nadie tiene derecho a descalificar a nadie, nadie tiene derecho a vetar a nadie, nadie tiene derecho a decir que alguien no puede aspirar legítimamente, por el contrario, en el PRI hemos abierto nuestro partido, había hasta esa posibilidad, y yo como expedista que tiene la mayor responsabilidad del Estado, lo comparto plenamente, en el que se encuestre a todas las personas que pretendan ser encuestradas, y que tengan una legítima aspiración. Creo que la muestra de unidad la dan nuestros aspirantes a diputados federales, los primeros que, sin revisar encuestas, se dialogaron entre ellos, concentraron entre ellos, y desde luego apoyaron a quienes ellos consideraron era la persona más idónea en estos momentos para poder ser nuestro candidato, la persona de Roberto Chapula, creo que es un hombre de combate, un hombre que sabe debatir, un hombre que conoce el ámbito de un municipio, un hombre que le va a aportar mucho, mucho, al partido y desde luego al Congreso Nacional. En el caso de Carlos Cruz, sin duda un hombre que conoce el tema educativo como la palma de su mano, que además genera certidumbre también en lo que es un tema fundamental para los mexicanos, como es el mejor trato posible del tema educativo, y desde luego un hombre leal e institucional como lo es Roberto, y que tenemos en ellos dos excelentes aspirantes, que no tengo ninguna duda, con el excelente trabajo que hace siempre nuestra estructura, van a llevarlos al triunfo electoral, como es lo que queremos todos los que somos PRI. ¿Ganó la rentabilidad electoral como se hace? ¿Ganó la unidad? Yo creo que esa es divisa que se comienza cara, y qué bueno que en el PRI empezamos con el pie derecho, y con eso yo creo que eso es importante, el mensaje que está mandando quien aspira a la propia militares de la sociedad en general, es que en el PRI sabemos con los recesos, en el PRI le vamos a seguir abonando a la unidad, y yo aspiro a que así como sucedió con los diputados de la despase, con todos los demás encargos, creo que tenemos excelentes cuadros a cada uno, empezando desde luego con el cargo gobernador, presidentes municipales y diputados locales, que es lo que nos recha, así como sindicaturas y exigidurías.